¿Sabías que el celular más pequeño del mundo es del tamaño de un dedo? Imposible. Así es, existe un celular tan pequeño que cabe en la yema de tu dedo, y aún así funciona como un teléfono real. Este pequeño dispositivo se llama Sancontini T1 y mide solo 4.7 centímetros de alto. Es más pequeño que un encendedor. Y sí, puedes hacer llamadas y enviar mensajes. Aunque no tiene todas las funciones de un smartphone, es totalmente funcional para hacer llamadas y enviar mensajes de texto. Es perfecto para quienes quieren algo discreto y portátil. ¿Lo usarías o te quedarías con tu smartphone? Déjame en los comentarios si te gustaría probar este mini celular y no olvides de seguirme para más curiosidades tecnológicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!